Los Caves, los Caves, and it's the party Los Caves, los Caves, and it's the party Los Caves, los Caves, and it's the party Inventa el sonidito, inventa el sonidito Inventa el sonidito de desagradar un papá ¡Ey! Señor de Leal, Señor de Leal, Señor de Leal que no tienen que ir a papá esta tarde Al agua de ver los huevos, señor de la estanza Nos la vamos a llevar suavecito, tranquilito, tranquilito, suavecito para que podamos amanecer La multa solamente es de 10 mil pesos, la multa de 10 mil pesos, la multa de 10 mil pesos Y ustedes pagarán todos los gastos generados Tenemos algunos caballeros que están por ahí Algunos caballeros que están por ahí desbordando el orden Están checando aquí Llévenla por ahí medio, medio loco Y no tenemos que eso suceder Allá Panamá, las proporciones ruedas Resguardando el orden Resguardando el orden A los menos, menos señores A los menos, menos señores de la casa Y como no mencionar, como no mencionar Como no mencionar a las grandes familias A las grandes personalidades A la madrina de música Y a la madrina de Niño Dios, Mariel Salud Juárez A la madrina de música Si, en realidad la mía, de la casa Esc baskets a whatever Acá para... Para mi? Para... Para yo Se salga de control Si se salga de control Portal Vamos a hacerte a la canción Y a continuación unas copiasitas a continuación unas copias que me están pidiendo al salario americano unas copias vale pues vamos a seguir 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 vamos a seguir